Ahora les voy a mostrar como hacer programas con este efecto Este tipo de transparencias como de Windows 7 o de Vista Como ven, esta ventana de lo que es la barra de los programas tiene una parte como transparente No es completamente transparente, a este efecto yo lo conozco como vidrio Hacerles alguna parte de vidrio a nuestras ventanas, como esta parte que es transparente Entonces rápidamente les voy a mostrar como hacer sus aplicaciones con este efecto Es muy sencillo, para esto el Builder 6 no nos va a servir Para eso tienen que actualizarse a C++ Builder 2010 de embarcadero Que lo tengo aquí, es muy sencillo Voy a darle nuevo proyecto Bcl Forms Applications C++ para Builder Entonces lo que voy a hacer es agregarle en una parte el cristal Selecciono la forma y aquí en una de sus propiedades tenemos una propiedad que se llama Glass Frame Aquí está Aquí está, aquí está Glass Frame Entonces lo que le voy a decir es Write Cuántos pixeles quiero que me deje a la derecha Le voy a poner 200 Y lo voy a habilitar Como ven, aquí ya se nos marcó lo que va a abarcar con 200 Si yo estoy moviendo lo que es mi forma, el tamaño de la forma Siempre va a respetar los 200 que yo le dije que los alineara a la derecha Write Y digamos que yo quiero también que ponga una parte de vidrio, digámoslo de esa manera En la parte de abajo Entonces Bottom, este le voy a decir, sabes que aquí solo necesito una altura de 20 pixeles Como ven, aquí ya aumento Voy a hacerla un poco más larga así Algo así Y voy a compilar para que veamos el efecto No olvidemos ponerle la banderita Enable True Y miren que bonita se ve ya nuestra ventana Lo ven, tiene el efecto de un cristal Voy a minimizar esto Si lo ven Con esto pueden hacer unas aplicaciones muy bonitas Ya depende de la creatividad de cada quien Entonces también pueden poner lo que es ya sus componentes aquí Voy a poner uno aquí Y voy a poner otro en el cristal para que vean como se ve Y voy a poner nada más un edit aquí, un memo Más para complementar algo Y lo voy a correr Cuando yo maximizo la forma Miren que se respeta lo que le marque en el cuadro del vidrio En el cual le dije que me deje siempre 200 pixeles a la derecha y 20 hacia abajo Y pues esto es todo amigos en este tutorial muy simple Bye